Millones vieron esta serie, pero pocos sabían el secreto que escondía. La Oficina es una serie que ya lleva varios años de que se terminó, y aún así, tiene miles de fanáticos. Incluso, hace muy poco, se acaba de estrenar en varias plataformas de streaming, y es por eso que otra vez ha tenido un boom. Sí, un aumento de fanáticos. La historia no es para niños, e incluso a los jóvenes les aburrille. Es más bien para un público mayor, es bastante cómica, porque cuenta lo que pasa en una oficina. Y es que tal cual como otras películas y series, que en su época fueron muy virales, muy famosas, que mostraban un falso documental, lo mismo ocurre con la serie de Office, La Oficina. Y es que vemos un falso documental de una oficina ubicada en una pequeña ciudad de Estados Unidos, Scranton, Pensilvania. Y es que aunque se trata de una obra de ficción, la grabación adopta el formato de falso documental. Es así que, los actores a veces miran a la cámara e incluso hacen algunos comentarios sobre algunas cosas que han ocurrido en la oficina. Obviamente todo es llevado al extremo, pero al final refleja tal cual lo que pasa en un trabajo. Es decir, en una oficina. Un jefe que intenta caerle bien a todos. Otro jefe que es muy regañón. Gente que trabaja muy bien, pero es extraña. Gente que solo trabaja ahí, pero ya quiere irse. Y otros que son muy malos para trabajar. Amores, desamores de oficina, amistades, peleas. Te repito, algo que para los más jóvenes no les importa. Pero todos los que hemos trabajado en una oficina nos reímos de esto porque mucho nos ha pasado. Pero quiero dejar un punto claro. La serie es de comedia para público adulto, pero al final es para que te rías. Pero aquí está lo perturbador. Y es que, ¿por qué se estaría llevando en esa oficina un documental? Sí, ¿por qué supuestamente hay gente grabando todo lo que hacen las personas que trabajan en aquella oficina? Bueno, la razón que es bastante perturbadora es que están ahí para documentar cómo reaccionan los compañeros de trabajo de un hombre después de que decidiera dejar de existir. Sí, por mano propia. Y es que en cierto capítulo de la oficina, el gerente llamado Michael Scott está leyendo un buzón de sugerencias por primera vez desde hace años. Una de las sugerencias fue que la oficina necesitaba ayudar a sus empleados a luchar contra la depresión. Es entonces que una mujer que trabaja en la oficina llamada Phyllis le recuerda a Michael que tenía un compañero llamado Tom, el cual había dejado de existir por propia mano. Es así que los documentalistas estaban ahí para ver cómo reaccionaban sus compañeros tras la pérdida de uno de ellos. Increíblemente parece que nadie se acuerda y a nadie le importaba. Incluso había un chico llamado Ryan, el cual era un empleado temporal que en realidad estaba reemplazando a ese hombre Tom y era más querido que él. Es así que una de las series de comedia más importantes y más vistas en los últimos años tenía algo muy perturbador. Y es que la base de la historia, ¿qué era que trabajadores fueran grabados? De cómo vivían en una oficina, tenía un porqué. Y esto era porque uno de sus compañeros había decidido dejar de existir y querían saber cómo reaccionaban ellos. Y si nos damos cuenta, a nadie le importa. Y es que muchos vieron la serie y no entendían por qué supuestamente estaban haciendo un documental sobre una empresa que vende papel que podría parecer muy aburrida. Y es que esa carta que dejó Tom, un personaje que nunca apareció en la serie, porque había decidido dejar de existir, había pedido algún tipo de asistencia o ayuda para los empleados que sufrían depresión. Michael, el gerente ni siquiera se acuerda de él, y es entonces que Phyllis le recuerda que tiempo atrás, uno de sus compañeros de trabajo, el cual llevaba ese nombre, se había... Sí, él solo. Esa sería la razón. Y la verdad, que pocos sabían de la oficina. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.